Y aquí voy velozmente en mi super camioneta rumbo a Australia porque hoy te voy a llevar Hasta Australia a ver nada más y nada menos que algo maravilloso que está pasando en la villa australiana aquí en el zoológico Guadalajara Te doy la cordial bienvenida a esto que se llama Desde el Zoológico para que no le cambies, le traigas a toda la familia Porque hoy va a ser un programa muy especial, bienvenidos, vámonos a comenzar Vamos a buscar aquí al médico veterinario Claudia Galindo porque ella es parte de Crencia Artificial y está a cargo De este hermoso bebé Ven Mira, estamos muy calladitas y muy bien portaditas, todas las de acá, los de allá, pues son de allá, son niños Pero todas las de acá, esa orejona de nosotros Déjame nada más quitarte tu pelito, si no, no te vas a oír Vuelvo porque Ya se van, ella no quiere salir, esto es un reality y nunca se sabe qué va a pasar en este programa de televisión Y estamos aquí en la vía australiana conociendo a una cosa hermosa Que quiero que, no quiero decir qué es, hasta que venga, si es que Claudia logra Ven Arinilla Todo lo hicimos aquí porque es su lugar, dijimos va a estar perfecto aquí Ah no, pues ella quiere irse al otro lugar Ven hermosa Vamos Arinilla Movimientos suavecitos porque esta chiquita Arinilla Desgraciadamente perdió a su mamá Y está siendo cuidada por Claudia y por Ana María Cuéntanos Claudia, este pequeñito es un cangurito rojo, va Sí, es un cangurito ¿Qué edad tiene? Tiene, bueno, aproximadamente tiene entre 7 y 8 meses Y con nosotros en crianza tiene 2 meses O sea que la dejó su mamá cuando su mamá murió tenía 6 meses 5 o 6 meses Oye, muy bien, ¿verdad? Sí, va muy bien Habíamos visto estos chupones que son diferentes Dependiendo de cada animal Y estamos viendo como ya están siendo utilizados estos biberones ¿Y qué leche toma? Pues ahorita ya está tomando una leche de polvo especial para canguros ¿De verdad? Sí, dana Pero al principio le dimos leche de cabra, este, diluida Esa leche de cabra es la... Sí, es como la más parecida a todo Que tiene las proteínas grasas, sólidos que necesita Pero ya nos mandaron la... La de canguro y pues ya ¿De dónde te la mandan, Claudia? La traen de Estados Unidos ¿De Estados Unidos? Sí, porque aquí no la hay Oye, ¿y cuántos bibis se toma ahorita? Ahorita ya solamente... Y eso que a mí no me tocan las noches, ¿eh? Este... Ya ahorita solamente toma de 7 de la mañana a 7 de la tarde 4 tomas nada más 7, 11 1 3 3, claro Y 7 Y 7 De hecho tiene 5 días más o menos a una María Que dejó la toma de las 11 de la noche Porque... Tomaba a las 11 de la noche De las noche la última toma ¿Y ya come alimento sólido, Ana María, o todavía no? Come croquetas ¿De verdad? Sí Y le pican fruta, pero eso... Casi no le gusta Casi no le gusta Como buen niño, ¿eh? Que no le gusta la fruta Y es que la croqueta que ya ella come Muchísima Croqueta de canguro Es croqueta para canguro Ya tiene lo que ella necesita Ya no necesita como... Nada extra ¿Tiene dientes, Claudia? Sí, ya tiene dientes Ya muerde Y es hembra, entonces tiene su marsupio Me imagino Sí, ella es hembra Más que no se deja tocar No, no Estamos tan tranquilitos Si se dan cuenta Casi no hacemos movimientos bruscos nosotros Porque ella perdió a su mamá muy pequeñita Cuando todavía tenía que estar en el marsupio Le faltaban dos meses aproximadamente Para salir del marsupio Y nosotros improvisamos Como casi un costal, una bolsa Que por dentro tiene así como calientito Como esta franelita que usan para los bebés Y luego, ¿cómo te la pones, Ana María? Como si fuera un bebé Sí, como un bebé Es que se cuenta que cuando la sacaron Cuando su mamá se murió Ajá La cargábamos todo el día Claro Mucha parte del día Aparte Para que se acostumbrara Y luego Fueron muy nerviosos Estresan muy rápido Cualquier ruidito Empezaba a brincotear Y luego se estampaba en la pared Por eso estamos Si se dan cuenta No me he acercado Ella ya me muero de ganas de acercarme Ella se ha acercado a las cámaras De lo más relajada Los chicos del equipo están Si vean que quietecitos están Parecen que fueran de mármol Porque no se mueven Ese fue lo primero que nos pidieron Que fuéramos muy respetuosos De no poner en estrés a esta chiquilla Oye, la veo muy bien Se ve gordita Yo la vi un poquito más chiquitita Sí, no, ya pesa el doble, Ana ¿De verdad? ¿Cuánto pesa? Cuando llegó pesó uno ochocientos y algo Y ahorita pesó cuatro ochocientos ¿Qué dan cuatro ochocientos? Nomás que ya nos cuesta mucho trabajo Porque como ya está Se supone que ya sale del marsupio Para pesarla Pues no sé Que a ver, Arinja, vení Súbete a la báscula Pues no La tenemos que meter A la bolsa canguro marsupio Este Amarrarla Y así como abulto Como abulto Ajá Pero no, se mueve muchísimo Patalea Y se quiere salir Claro, porque ya está activa Ahorita Este es su albergue provisional Miren, allá está su camita Que ya no cabe Ya nomás es así como Pero Sentirme en mi casita Y ya Pero ya Miren, miren, miren Ahora sí puedes moverte un poquito Despacito nada más Qué hermosa está Está Hasta Mira, vi Vi ¿Cómo se llama? Arilla A ver, déjame ver si le puedo dar mi video Mira, vi Vaya, Arilla, condona Yo no tengo guantes Así que no voy a poder tocarte mucho Ven, chiquitina Está curiosa Ya está en todo Ven ¿Cómo se llama? Arilla Arilla Y es nombre Es aborigenal Que quiere decir canguro A ver, ahí te va por si viene Y ustedes felices de cuidar a esta chiquitita Sí Nunca se había creado un canguro Nunca se había tocado un canguro No ¿Qué sabía decirle canguro de él? Ay, por favor, necesito Mi Y toma Así es la tetita de la mamá Así es Sí Es alargadita Es muy alargada Como ellos se prenden desde que salen de la cloaca A la tetita de la mamá Y ahí están pegados Es chiquita Pero pues como con tanto uso Se hace súper larga Pero son tres, ¿no? ¿Tres de verdad? Ajá Ah, sí Pero se prende una oña Y ahí ya van Ahí van tomando hasta que ya salen del marsupio Ajá A ver si tú puedes, Ana María Muy despacito No, no, no No Indicarnos dónde está el marsupio Fíjense Va a tratar Despacito va a hacerlo Para no Por ahí está el marsupio Cámara, no sé si alcanzas a verlo Te puedes acercar un poquitito Pues ya acá está como que se le ve menos Ese es el marsupio Cuando ella sea ya toda una Este, cangurita Una señora canguro Una señora canguro Va a poder tener allá sus crías Que es increíble Ya nos había dicho Alma Ortega Que ha de estar feliz por tener aquí A este bebé Que, que pueden guardar inclusive un embrión Mientras está criando uno el marsupio Ahí ya adentro tiene un embrión Que está esperando Para cuando salga el otro Ay, espérame Porque ya me cansé A ver, Ana Sí, ya me cansé Pobrecita, mira cómo la tengo Pero fíjate cómo los animales Súbele, pobrecita Así que aparte de que está ahí abajo del tonto Ay, voy a tomar una masa celeta Ay, por favor Es maravillosa Ay, sonaron sus tripas Ay, sí Y su cola obviamente es muy importante para ella Porque le da equilibrio a ella Junto al gas Pasó junto al gas Así Pues, ¿qué sigue para ella? Seguir teniéndola Alimentándola ¿Hasta cuándo con biberón? Pues, es que hay tanta bibliografía Que es la primera vez que tenemos Y pues tenemos que estar buscando Y leyendo y preguntando Al final de cuentas El animal te da la pauta O sea, va a haber momentos Que a Arin ya no va a querer el biberón Porque va a comer mucha croqueta O porque va a comer mucho bambú O porque va a comer fruta Y ya definitivamente Ella sola va a ir dejando el biberón Pero yo creo que ya no es mucho ¿Cuándo la reintegrarán? ¿Sí se va a poder reintegrar? Sí, sí, sí De hecho, por eso ya está aquí Porque ya se va a ir reintegrando al grupo Ya la vamos a pasar a los dormitorios Donde están los grandes Para que empiece a oler Y a escucharlos Hay tres dormitorios A uno ella sola Pero está como Se olfatea Se oye Y ya poco a poco Y juntándola Y aprovechando Que trajeron dos hembras Nuevas Nosotros las recibimos Y están pequeñas Igual es más fácil El integrarse Porque también es de hembra Y las van a pelear Pero no creo que se tarde mucho Pues estaremos atentas de Arinka Y mientras Arin ya Arin ya Mientras vamos a buscarla Para ver si quiere tomar su último ¿Cuánto es esto? 100 mililitros Que son 3 onzas Ah, pues muy bien, ¿no? ¿Y come bien? Sí, porque se tomaba 5 o 10 mililitros No, nada Sí, sí come bien Muy bien Nada más que así se tarda mucho Es muy lenta pero segura Muy bien Seguimos desde el zoológico ¡Sos 3! ¿Qué lees? ¡Sos 4! ¡Sos 4! ¡Sos 5! ¡Sos 5! Más 6! ¡Sos 5! ¡Sos 5! ¡Sos 6! ¡Sos 5! ¡Sos 6! ¡Sos 6! Aquí nuestro compañero nos hizo favor de decir, ay, 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 ¿qué es esto? No, pero no te vaya a morder, a ver, ¿te animas? Ah, corre antes de que se vaya, ahí está. Él se animó y es macho, ¿eh? Sí, es macho. Este aquí tenemos, este tracuache, vamos a ponerlo en el suelo para que no se vaya a enojar tanto, pobrecito. Acuérdense que su cola es prensil y no le pasa nada, aunque lo estén jalando de la cola... Cristian. Cristian, no le pasa nada porque su cola es prensil. Este, déjenme decirles, es un marsupial. Dije que era macho porque desgraciadamente no vamos a poder ver que tiene su bolsita. Y se me hace muy raro que ande a estas horas en el zoológico. Como que seguramente se cayó de un árbol, ¿no? Sí, porque son nocturnos. Vamos a que la cámara lo grabe tantito, Cristian. Y luego lo vamos a... Ay, 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 mira. Es el único marsupial en América, todos los demás están en Australia. Y es totalmente nocturno, yo no sé qué está haciendo aquí. Lo vamos a llevar para acá, para dejarlo en paz. Ay, no, no, no. Le damos las gracias a Cristian por agarrarlo. Y ahí lo vamos a dejar que se vaya solito. Se va a esconder, ven cámara. Vamos a ver a dónde va. A lo mejor tiene algo porque no es normal que un tlacuache esté a estas horas del día fuera de sus madrigueras. A lo mejor está enfermito, a lo mejor se peleó, a lo mejor comió algo que no debía, a lo mejor está viejecito. Algo le pasa porque no es normal que un tlacuache esté a estas horas. No corrió, nos agredió poco. Esto quiere decir que ya se quedó ahí quietecito, miren. Ya no se movió. A lo mejor perdió una batalla con alguien. No le vi una herida, lo levanté, no se le veía herido nada. Sigue caminando. Son animales que tienen garras con las que pueden trepar a los árboles. Y quiero ver si va a trepar a un árbol. No, ven cámara, ven, vamos a meternos por aquí. Anda muy trespeleque, como yo caminando por aquí. Entonces a lo mejor sí tiene algo ese pobrecito tlacuachito. Ah, ya llegó a una cuevita. Ya se va a meter en la cuevita. Miren, miren. Ya, se metió a la cuevita. Ah, se fue. Él va a permanecer ahí quietecito todo el día hasta que llegue la noche. En cuanto llegue la noche, él va a volver a activarse, va a salir a buscar alimento, va a salir a la mejor a buscar a una chica y es cuando tiene más, más actividad. Los animales nocturnos tienen desarrollado muy, muy bien todos sus sentidos. El del olfato, el de la vista, el del oído, el del tacto inclusive, porque todo esto le va a ayudar a superar todas las desventajas que tiene la noche. Pero a nosotros nos parecen desventajas porque somos diurnos. Pero a él la noche, no, bueno, es fácil. Y ahorita a lo mejor estaba así como lampareado porque, ¿qué está pasando? Lo hicimos que llegara a su casa. Va a estar tranquilo, va a estar bien. Ahí está su cuevita. Le voy a decir a esta cámara que lleve allá y entra a esa cuevita a ver si podemos ver algo. Y lo vamos a dejar tranquilo. Esperemos que esté bien. Muchos animales de la barranca de Huentitán suben en la noche. Ese fue mi productor. Suben en la noche a buscar alimento o refugio aquí en el zoológico. Y este es un caso de este tlacuache. Desde el zoológico. Voy a comerme unas papas. Que son unas papas, un producto zoológico Guadalajara. Y se llaman hakuna mapapa. Y estas deliciosas papas, les vamos a poner aquí limón y chile. Pero, no vengo, se me está haciendo agua la boca. No vengo a ver las papas. Vengo a ver. Acá. Allá arriba. Me voy a sentar. Me voy a comer la papa porque si no se me va a salir un pedazo. Allá arriba. Mira, hakuna mapapa. Producto original del zoológico Guadalajara. Mismo logo. Que todo. No aceptes imitaciones. Bueno. El tocotucán. Le voy a pedir al DAS que me sostengan mis papas. No te las comas. El tocotucán. No es el tocán pecho amarillo que conocemos. Y que habita en nuestro territorio. Ellos habitan más en Sudamérica. Llegan hasta un poquito hasta Argentina. Viven en zonas de selva. Donde hace calorcito. Donde hay muchas frutas. Y el tocotucán es de color en el pechito. Tiene blanco como lo puedes ver. Y su coloración del pico. Bueno, pues tiene más tonos que el de pecho amarillo. Lo que se me hace increíble de estos animales. Es exactamente. Yo lo estaba observando. Tiene los ojos. Los ojos. Exactamente a la mitad del pico. Entonces, ¿cómo le hace para ver? Tiene que medio voltearse así para poder ver con los dos ojos. Y este pico tan grande. Que uno diría, bueno, que es torboso. Está hecho de fibras óseas. Que lo hacen como muy ligero. Pero muy resistente. Y adentro tiene una lengua que es como diferente a las lenguas que estamos acostumbrados. Es como si fueran fibritas. Que mide alrededor de 15 centímetros. Y este pico le ayuda a cortar las frutas de los árboles. Es un animal que principalmente come frutas. Se me hace agua la boca. Pero también en su vida silvestre es omnívoro. Que quiere decir que puede comer algún insecto, hojas, semillas, fruta. Algún huevo de otro animal. Y todo lo hace con este picotote. Entonces, con ustedes, el tocotucán. Y yo sigo con mi hakuna mapapá. Desde el zoológico. Y yo sigo con mi hakuna mapapá. Y yo sigo con mi hakuna mapapá. Y yo sigo con mi hakuna mapapá. Y yo sigo con mi hakuna mapapanapá. 100 programas y vamos a festejarlo con algunos porque faltan muchísimas personas algunas de las personas que han hecho y que han estado presentes que han estado cerca de este programa ahí está vamos a ¿cuántos nos brimos? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Tiene que hacer su labor Pues mira Gonzalo y mucha gente está aquí reunida ante este no es el gran este deliciosa pastel para celebrar nuestro programa número 100 con algunas de las personas que hacen posible este programa miren que facilidad para cortar no hombre, si parece que ya estaba ¿y cuántos compran? ¿cuántos cumplimos? 100 ¡100! ¡Pase, pase! ¡Hombre, vaya! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Qué bueno! ¡Pasele, pasele también usted! ¡Venga, Celia! No, pues es que si no como ¡Venga, pues! ¡Le da pena! ¡Le da pena! ¡Pase, pase! Ya, todos, todos, todos son parte del zoológico unos más, unos salen más otros no salen tanto ¡Felicidades! ¡Felicidades! A ver, nosotros, por favor párate de tu silla allá está Claudia vamos para allá tengo que venir yo a saludar a todos faltó Andrea faltó Nadia faltó ¿qué más? David Germán los creadores que al rato van a aparecer porque cuando hay pastel normalmente tienen un olfato privilegiado para hacerlo y partamos aplauden como muy natural como si estuvieran realmente contentos de acudir una, doce bravo no nadie y ahora no y ahora yo voy a hacer yo voy a hacer esto espera porque también estos son partes del programa ahí están no sé cómo van a salir estas tomas pero ahí está Juan Carlos David Aldaz Jesús representando todas las cámaras habidas y por haber y vamos a hacer que también partan el pastel pársale para allá oye esto está pesadísimo morir no guácala no quiero mordida porque lo van a asco no, no, no no, no no, no ya va esta va a ser tu rebanada no jueguen a ver Aldaz mira Aldaz y dice no yo quiero algo más y ya dejamos grabando ahí para poder cortar el pastel y comer qué padre la pasamos estuvo delicioso el pastel las papas conocer a la cangurita bueno lo mejor lo mejor de este día es que tú nos sigues a través de Canal 40 34 y del Canal 31.2 de nuestra señal internacional lo cual nos da muchísimo gusto al igual que recibir tus correos ay que ya se me andaba olvidando pero aquí traigo mi acordeón chancharil ahora no traje mi celular dije mejor los leo y quiero mandarles saludos besos y abrazos a papachos a mi querido amigo el payaso Chullín Cayolín Vallejo Camarena que siempre siempre nos manda saludar a través del Facebook al igual que Pacal y Knuck a Carlos Heriberto Zárate Cepeda que le mandamos saludos a él y a sus hijos y también a Anita González a Natalí Diané Cárdenas Macías a Catius Cabriones Gerardo Gerardo Lain no sé cómo se pronuncia su apellido Álvaro Ramírez que Álvaro Ramírez nos ve desde Chiapas Víctor Carranza Víctor Carranza que quiere saber sobre Albert Albert está sumamente bien pero vamos a ir a verlo y a Italia Nick Taja le mandamos también muchos saludos al igual que a Carla Camacho Gutiérrez que le encanta el programa siempre lo ve con Eric Eric Peña que es su hijito de tres años y le mandamos también saludos a Fernando Peña que es un compañero que trabaja aquí en el Zoológico Guadalajara gracias a todos ellos y le quiero mandar un saludo especial 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 a Pachita Cabrera que es una abuelita de 93 años que no se pierde el programa y que le encanta a ti y a todos ellos les mandamos besos abrazos a Papacho les damos las gracias por haber hecho que llegáramos a los 100 programas ya somos 100 y esperemos que sean muchos más si tú sigues con nosotros desde el Zoológico ¡Gracias!